Seguimos en el enlace deportivo y seguimos hablando de fútbol porque ayer se completó la fecha del torneo descentralizado con el partido entre Intigás y Melgar de Arequipa, partido jugado en Ayacucho. En la ciudad de Cumaná, sin embargo, Bosco Frontal abría la cuenta y adelantaba los 25 minutos. Pero Julio Landauri, para los intereses ayacuchanos, anotaba los dos tantos. El primero en el minuto 30 y después a los 50 minutos. Con este resultado, el Intigás sumó 29 puntos en el torneo y subió al séptimo lugar de la tabla. Así es, este fin de semana, el Intigás recibirá al Garcilaso o visitará al Garcilaso y Melgar enfrentará a la Universidad Técnica de Cajamara. ¡Gracias!